La Secretaria de Gobierno entiende que en una semana podrían dar por finalizado todos los debates por cuestiones relacionadas a los salarios. En el curso de esta semana vamos a estar interactuando con los gremios de la salud, con el subsidio de salud, con la policía y con Vialidad, que son los sectores que falta todavía llegar al acuerdo de paritarias 2017. Venimos trabajando desde la parte técnica, ya se hicieron las reuniones con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Economía de los distintos sectores que representan a los trabajadores. En alguna de las áreas hay varios sectores, 5 o 6 de ellos, por lo cual se hace un poco largo la consulta. En Tucumán, el doctor Manzur nos ha dado la indicación de que se debe respetar como corresponde la representación de los trabajadores, por lo cual con cada uno de los gremios vamos conversando y haciéndoles llegar las posibilidades económicas que el gobierno tiene, teniendo en cuenta que ya hemos cerrado con los docentes y con la Administración Central en un 23%. ¿Y ese 23% será el máximo al que podrán aspirar los trabajadores? Bueno, es lo que nosotros tenemos por justicia y por posibilidades económicas y financieras que llegar. Por supuesto que cada sector tiene una boleta diferente, en cuanto a que algunos tienen mayor básico, otros tienen otro tipo de sumas que son las que componen su boleta salarial. Así que en cada uno de los casos vamos a ir viendo sus particularidades y sobre todo también tienen en algunos casos diferentes cantidades de horas de trabajo. Estas cuestiones inciden un poquito, pero en términos generales es la aspiración del gobierno llegar a este 23%.